Los chipoleños tenían un sentimiento y un sentido de pertenencia, que es lo que hizo que se levantaran en defensa del doctor Salto, que fue y que sigue siendo, aunque no esté esta su presencia como institución, y lo mismo de Rudy, que lamentablemente se truncó una vida joven. Y hay toda una historia que creo que todos los 12 de septiembre hay que rescatarla y contarla para aquellos que no la conocen, sobre todo para los chicos que no conocen o que no han vivido esa época. Así que creo que es importante el 12 de septiembre y siempre el movimiento popular patagónico, por el hecho de ser Salto desde ese lugar, es que lo conmemora y con películas y con historia, y que hay gente que todavía está presente pueda contarla. En una época de gran movilización popular y de las comunidades, debe ser uno de los pocos casos, quizás comparable, no en la dimensión política, pero comparable a lo que fue el 17 de octubre, es decir, el pueblo en la calle para defender a su líder, no el pueblo en la calle para protestar o quejarse por algo, no el pueblo en la calle para ir en contra de otros, no el pueblo en la calle por un localismo, sino el pueblo en la calle para defender a su líder. Creo que el chipoletazo marcó para los chipoleños un antes y un después, y marcó esencialmente una fuerte personalidad para la ciudad. El chipoletazo le dio esa impronta de que los chipoleños tenían ideas propias, proyectos propios, que los chipoleños tenían la certeza de que sólo se podían resolver los problemas. Ya veníamos del Colegio Belgrano, veníamos de la biblioteca, veníamos de las primeras cuadras asfaltadas en todo el Alto Valle, de un desarrollo comunitario en los barrios muy fuerte, de la escuela de folclore, de la escuela de cerámica, es decir, había una fortaleza en la ciudad muy importante, y creo que cuando los militares deciden sacar al Dr. Salto, es como que la gente no quería perder todo lo que había logrado con su líder y la simpatía que tenía por su líder, y sale a la calle a defenderlo. Pero esencialmente en la historia creo que es un antes y un después, y fundamentalmente le da a Chipolet y la personalidad que aún tiene, es que es esto de saber que por sí solo, por sí solo la ciudad puede salir adelante. ¡Gracias!